¿Qué huele mis queridos confis? ¿Cómo están? Yo soy el Xavi y dice bienvenidos a un nuevo video Que ya la cagué Hey confi, antes de continuar con el super gameplay de Xavi Te invito a que te suscribas y actives la campanita Para que te llegue una notificación cada vez que suba un suculento gameplay O haga un directo lleno de puras muertes de Xavi Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Beso en su nalga derecha, chau chau ¿Qué huele mis queridos confis? ¿Cómo están? Yo soy el Xavi y dice bienvenidos a un nuevo video Exactamente chicos, y pues bueno este video ya les había comentado Ya se habían por mi página de Facebook Que iba a subir este video mencionando lo que eran los nuevos itinerarios Los nuevos horarios itinerarios, la nueva forma de subir gameplay La nueva, bueno la nueva dinámica Como ustedes le quieran llamar chicos Como ustedes le quieran llamar Pero bueno en este momento les voy a decir Como vamos a quedar ya se habían con lo que son las nuevas El nuevo contenido Bueno no tan nuevo pero si nuevo aquí en el canal Porque bueno la verdad es que nunca había habido horarios establecidos Nunca había habido fechas establecidas Gameplays, digamos gameplays así como que En determinados horarios, determinados días Este, directos establecidos O sea nada de eso había aquí en este canal Porque todo lo hacía ya sea bien de manera random Entonces la verdad es que he decidido ponerme las pilas Así es chicos Me he decidido ponerme las pilas ¿Qué? O sea, llega un momento Llega un momento en que te has decidido y dices ¿Hoy me voy a portar bien? Si, si, si ya lo se acaban de verlas Habiendo un movimiento ahí Estaba así como que demasiado pálido Luego me quise poner así como que un poquito Un poquito acá de calorcín Bronceadito Ya saben acá tipo negro mi hermano Ya saben mi negro Mi negro mi hermano Yo siempre voy a estar aquí contigo hermano Pero bueno Ok basta ya de tantas tonterías chicos Basta ya de tantas tonterías Así de que vamos directamente a lo que nos truje Y esto es lo más importante Y es que la verdad esto me agrada muchísimo Porque pues bueno Como ya les acabo de mencionar Esto nunca se había visto en el canal Porque todas las cosas que yo hacía Era de manera random ¿De acuerdo? Entonces pues bueno Ha habido un momento Bueno no sé si se dieron cuenta Hubo una semana En que estuve subiendo casi dos gameplays diarios Y más aparte hacía directos Entonces pues bueno La verdad esto se debe señores A que me quiero tomar esto todavía más en serio Todavía me quiero tomar YouTube Aún más en serio señores Y pues bueno Obviamente dedicarme ya al 100% Digamos No al 100% Pero dedicarme al 100% Con mis constructores ¿Vale? No me puedo dedicar 100% a YouTube Porque YouTube no me da ningún ingreso Entonces de alguna manera Mientras encuentro algún tipo de trabajo Mientras encuentro algún tipo de trabajo Pues bueno Estaría haciendo este tipo de dinámicas Y ya posteriormente Cuando ya encuentre un trabajo Pues bueno Ya estaremos otra vez Modificando todo este rollo Porque pues bueno Obviamente los horarios van a ser Pues más reducidos Vaya ¿No? Entonces chicos Para que este video No se alargue tanto Así vamos a quedar De ahora en adelante Precisamente a partir de este momento Así vamos a quedar Que pues bueno Voy a estar subiendo Lo que es un gameplay diario ¿Vale? Voy a estar subiendo Lo que es un gameplay diario Pero también estaremos Haciendo directos diarios Así es Bueno Esto ya lo habíamos venido manejando Lo de los directos diarios Pero no de esta manera ¿A qué me refiero? No de esta manera A que por ejemplo Voy a estar subiendo Lo que son gameplays diarios Obviamente gameplays de todos Como siempre se ha visto Aquí en el canal Obviamente gameplays así variados Voy a empezar otra vez A traer los juegos gratis Para PC Los juegos gratis Para Playstation 4 Y pues bueno Obviamente noticias Así como que relevantes Que se me hagan a mi relevantes Y que bueno También puedan ser importantes Para todos ustedes Les vayan De cierta manera Pues bueno chicos Vamos a quedar De la siguiente manera Y es que los días Lunes y martes Estaremos subiendo Ya sabían Lo que es un gameplay Bueno Aparte del gameplay Estaremos subiendo Un gameplay Y en la tarde Entre las 5 y 6 de la tarde Estaremos Haciendo Perdón Lo que es un directo De acuerdo Los días Lunes y martes Estaremos haciendo directos De este videojuego Que se llama Warface Muy bien Eso sería Los días Lunes y martes Estaremos jugando Warface en directo Con los suscriptores De hecho me gustaría Poderles comentar Desde ahorita Que para lo que es El juego de Warface Me gustaría poder crear Ya sabían Lo que es una comunidad Tipo clan Vale Para poder jugar Algunas partiditas Para poder jugar Ya sabían Algunas batallas Ahí ya sabían De partidas clasificatorias De la bomba Y todo este pedo Entonces bueno Eso me gustaría muchísimo Aunque pues bueno Realmente todavía No hallamos la manera De poder invitar más gente Y poder invitar Ya sabían A lo que es Un grupo completo La verdad es que No sé cómo esté Ese desmadre Pero bueno Ya espero Más adelante Lo podamos investigar Muy bien Pero bueno Mientras tanto Los días Lunes y martes Estaremos haciendo Directos de Warface Entre las 5 y las 6 de la tarde Muy bien Esto es De acuerdo a lo que yo esté Si estoy muy ocupado Pues bueno A lo mejor estoy haciendo Otras cositas Que no me ha dado tiempo Todavía de poder empezar En directo Si no lo empiezo A las 5 de la tarde Pues bueno Lo estaré empezando Ya sea bien A las 6 de la tarde Pero en ese horario No debe de fallar Entre las 5 y 6 de la tarde Estaremos empezando Lo que es el directo Lunes y martes De Warface Va a ver obviamente Lo que es el gameplay Anterior Vale Bueno Un gameplay Horas antes del directo Va a haber gameplay O va a haber video Y bueno Los días miércoles Estaremos haciendo directo También de H1Z1 Ojo chicos Ojo Pero los días miércoles Aparte de que estaríamos Haciendo gameplay O bueno Directo De H1Z1 Puede que los miércoles Le podamos variar Un poquito A lo mejor un miércoles Jugamos H1Z1 A lo mejor otro miércoles Jugamos No sé Algún otro tipo de videojuego De aquí del Playstation Porque la verdad es que Bueno Yo sé que hay mucha gente Jugando el Fortnite Y creo que ya A estas alturas señores Ya creo que no me debo De poner los moños De que juego está feo Y que juego está mal No la verdad no Entonces bueno Creo que hay mucha gente Y muchos mofitones De aquí de mi canal Que también juegan Lo que es el Fortnite Entonces Pues bueno Perdón Estoy pensando otra vez En instalar lo que es Este juego de Fortnite Más que nada Por mis suscriptores Que pues bueno Obviamente les gusta Este videojuego Echarnos unas partiditas En squad En duos En solo Como sea Vale Y pues bueno Ya sé de alguna manera Poder sacar algunas sonrisillas Voy a pasarlo un ratito Acá cotorreando Todo este desmadre Entonces Estoy pensando otra vez En instalar Lo que es el Fortnite Para poder variarle Los días miércoles No sé H1Z1 Jugar un poco de Fortnite A lo mejor Los días miércoles Estaremos jugando Directos de Creative Destruction Directos de Free Fire Directos No sé De algún otro videojuego Que se nos venga a la mente Pero normalmente Los días miércoles Van a estar preestablecidos Ya sea bien Para lo que es el juego De H1Z1 Y pues bueno Ya lo que se dé más adelante Pues bueno Ya se los estaré mencionando Pues bueno chicos Después de estos días Dan los días Lo que son días jueves y viernes Estaremos haciendo directos De Rainbow Six Así es Los días jueves y viernes Estaremos haciendo directos De Rainbow Six Pero hay un pequeño cambio En estos directos Porque el día viernes No va a ser el directo Entre las 5 y 6 de la tarde Los días viernes Entonces vamos a dejar los directos Ya sea bien A partir de las 10 de la noche ¿Vale? ¿Para qué? Pues bueno Obviamente la gente que estudia La gente que trabaja Pues bueno Puede estar ahí Acompañándonos Jugando Rainbow Six Ya que es de los juegos Que pues bueno Obviamente aquí en mi canal Jala un poco de más gente En ese aspecto Porque pues bueno Ustedes saben que Cuando empecé aquí en Youtube O cuando retomé Cuando retomé Lo que es el canal En cuestión Cuando compré El Playstation 4 Pues bueno Cuando compré El Playstation 4 Ustedes saben Que empecé mucho Jugando lo que era El Rainbow Six Y este Pues bueno Todo eso de Rainbow Six Fue lo que empezó A jalar muchísima gente La mayoría de mis Suscriptores eran así Como que de Rainbow Six Y ese pedo Y pues bueno X situaciones Por X situaciones Que la verdad Ya no quiero Ni siquiera mencionar Porque no vale la pena Pero bueno Por X situaciones Había gente que se iba Había gente que regresaba Había gente que estaba Aquí conmigo jugando Luego la gente que se iba Y luego salió Fortnite Y todo valió madre Entonces Pues bueno Los días jueves y viernes Estaremos jugando Ya sea bien Rainbow Six En directo Los días jueves Obviamente va a ser Día normal Entre las 5 y 6 de la tarde Y los días viernes Van a ser a partir De las 10 de la noche Vale Vamos a estar jugando Lo que es el Rainbow Six Con los suscriptores Muy bien Otra cosa también chicos Que me gustaría mencionarles Es de Como me voy a Como vamos a hacer O que voy a hacer Ya sea bien Con todos los pinches Confitones señores Claro que si Pero bueno Antes de continuar con eso Antes de continuar Ya sea bien Con esto de los suscriptores Los días sábados Y domingos chicos Los días sábados Y domingos Que también los directos Van a ser Entre las 5 y 6 de la tarde Los días sábados Y domingos Vamos a ser directo Pero van a ser Ya sea bien De juegos variados Bueno en este caso Posiblemente lleguen Lleguen los domingos Y este Puede que los domingos No haga directo Porque pues bueno Digo después de toda la semana De estar subiendo gameplay De estar haciendo directos Y todo este rollo De estar grabando Y todo esto Pues bueno La verdad me gustaría Por lo menos Tomarme un día de descanso Bueno Que ni entre comillas Entre comillas Que no sería descanso Porque el domingo También me pongo a grabar Lo que es el video O el gameplay Que voy a subir Ya sea bien Lo que es el día lunes Ya sea bien Dependiendo vaya Dependiendo de la situación Entonces Pues bueno Los días sábados Y domingos También vamos a hacer directos Pero vamos a hacer Directos Perdón De juegos offline De acuerdo A que me refiero Con juegos offline Me refiero a que juegos Por ejemplo Que podemos jugar Que no tienen Que no necesitan De un multijugador Juegos Que a lo mejor Como leemos Que apenas lo probamos Este fin de semana El sábado y el domingo Que estuvimos jugando Resident Evil 4 Que pues bueno Este juego Me lo había pedido Un suscriptor Que bueno Por cierto Le mando un saludote A mi buen amigo Alexis Vale Le mando un fuerte saludote Y besote también En su pichinal A derecha A mi buen amigo Alexis Que el fue el que me pidió Que subiera este tipo De videojuegos Y yo dije Ok perfecto Por qué no subirlo Un sábado o un domingo Que pues bueno Es así como que Para echar acá Como que el relax Y ese rollo Entonces agarré Y se me vino La idea a la cabeza De por ejemplo Los días sábados Y domingos Subir juegos offline O sea que no necesiten De internet Que no necesiten Así como de un multijugador Sino al igual Sino al igual Perdón chicos Sino al igual Y subir gameplays O videojuegos Hacer directos Perdón Hacer directos De videojuegos No sé así De modo historia De modo aventuras De no sé Etcétera Etcétera Algún juego Algún juego Que no necesite Vaya de internet Ahorita tenemos Lo que es esta De Resident Evil 4 Y yo creo Que cada fin de semana Vamos a estar jugando Resident Evil 4 Hasta que lo acabemos Esa es la idea Vale Esa es la idea De poder jugar Sábado y domingo Resident Evil 4 Hasta que acabemos Lo que es este juego Una vez acabado Lo que es este juego Entonces podremos Agarrar y hacer directo De algún otro juego Que también tenga Ya sea bien Un modo historia Y que a ustedes les guste Obviamente Esto ustedes me lo pueden Dejar aquí abajo En los comentarios Ya sea bien Algún juego recomendable Para poder jugar Los fines de semana Que no necesite de internet Vale Que sean juegos offline Muy bien Entonces bueno Así vamos a quedar chicos Así vamos a quedar Con lo que son Los nuevos horarios Itinerarios O la nueva manera De subir videos Y contenido aquí En el canal Así como yo lo acabo De mencionar Los días lunes a viernes Va a haber un gameplay diario Vale Y por la tarde Entre las 5 y 6 de la tarde Va a haber directos Excepción de los días viernes Que van a ser A partir de las 10 de la noche Los días lunes y martes Estaremos haciendo Directos de Warface Que es este nuevo juego gratis Que acaba de salir Para Playstation 4 Y que también Que también está gratis Me cago en todo cabrón Perdón chicos Me alteré Me alteré chicos Pero es que Creo Creo que me voy a enfermar De la garganta Porque he estado así Como que con la garra Espera y ese pedo Creo que me voy a enfermar De la maldita garganta Pero bueno Entonces los días lunes y martes Vamos a estar jugando Este de Warface Los días miércoles Vamos a estar jugando H1Z1 Vamos a estar variando Entre otros videojuegos Entre ellos Fortnite Y los días jueves y viernes Vamos a estar jugando Lo que es Rainbow Six Sábados y domingos Sábados y domingos Estaremos jugando Ya sea bien videojuegos Offline O modo offline Vale Ya sea bien modo historia Modo aventura Modo carreras Modo deportes Modo lo que sea Vale Que no necesite De algún tipo De multijugador O bueno En este caso Que no necesite Ya sea bien De juegos online Vaya En este caso Vale Entonces Otra cosa que también Les quería comentar chicos Es sobre los confitones Exactamente Ahora si ya viene La pinche parte buena Pues bueno Algo que les quería comentar chicos Es de que ya me voy a dedicar Al 100% Y esto es real 100% real No fake Un link mega Yo no lo descargo Porque yo ya lo tengo Pero La verdad es que me voy a dedicar 100% A mis suscriptores Ok Ya me voy a olvidar Ya sea bien De terceras personas Vale Me voy a olvidar Ya sea bien De lo que son De jugar con terceras personas Porque la verdad No quiero más problemas Entonces Me voy a dedicar Y me voy a enfocar Únicamente en mis suscriptores Únicamente voy a jugar Ya sea bien Con el negro Mau Vale Bueno voy a seguir Haciendo colaboraciones Bueno voy a seguir Haciendo directos Con el negro Mau Que por cierto También le mando Un super saludote A mi hermanazzo A mi hermanazzo del alma El negro Mau Le mando beso En su pinche nalga derecha No le mando en la izquierda Porque es de mala suerte Carnal Si estás viendo este video Te mando beso En la pinche nalga derecha Porque en la izquierda Es de mala suerte Carnal Entonces Pues bueno Voy a seguir haciendo Todavía colaboraciones Claro Si Mau me lo permite Si el negro Mau Si el Mau me lo permite En este caso ¿Cómo se llama? Si Mau me lo permite Todavía voy a seguir Haciendo colaboraciones Con él Si me sigue invitando A sus directos Obviamente Todavía voy a seguir Haciendo directos Con él Y pues bueno Ya saben que su canal De mi amigo Mau De mi buen amigo Amigo Ok Es que de verdad Es que de verdad Que ya no ni siquiera Sé pronunciar Ya ni siquiera Sé hablar Cada vez me vuelvo Más tonto Pero bueno Ok Entonces ya saben Chicos Que el canal Del buen Mau Lo van a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Y también lo van a encontrar Ya se viene En mi canal En mi lista De recomendados ¿De acuerdo? Van a estar ahí Lo que son los canales Y también Que por cierto Bueno también Aquí abajo En la descripción Del video También van a estar Lo que es el canal De mi buen amigo Diego Que bueno Ya saben que Diego Siempre está conmigo Jugando Rainbow Six Porque ese güey Es igual de tóxico Que yo Entonces Pues bueno También él está subiendo También está ahí En su canal De YouTube No sube muchas cosas Juega mucho El World of War Porque le gusta mucho El World of War Y todo ese pedo Estaba jugando Spider-Man Ultimate Y pues bueno También juega Rainbow Six Conmigo Los fines de semana Entonces también van a encontrar Su canal aquí abajo En la descripción del video Y si no lo encuentran aquí Pues bueno También va a estar En lo que es En mi lista De recomendados Chicos También va a estar En mi lista De recomendados Para que puedan ir A visitarlo Y él también sube Contenido de Rainbow Six Y de World of War Y de Spider-Man Y pues bueno De otros juegos Que también van saliendo Poco a poco Nada más que como él Estudia Pues bueno Obviamente tampoco No le dedica mucho tiempo A lo que es el YouTube Pero en sus momentos libres Sube contenido Así de que Pues bueno Los invito a que se vayan A dar una vuelta Al igual que también En el canal del MAU También que también juega De vez en cuando juega Warface Perdón Y él juega H1Z1 Para Playstation 4 Todos los días De tu vida hermano H1Z1 Todos los días De tu vida Así de que Y juega también Con sus suscriptores Todos los días Juega con sus suscriptores Juega en pibes Juega en solos Juega en duos Entonces La verdad es que Creo que está genial Y pues bueno También les recomiendo Muchísimo que vayan A su canal Pero bueno Basta de recomendaciones De canales señores Basta de recomendaciones De canales Entonces Pues bueno Me voy a dedicar Al 100% A mis suscriptores Que son pues bueno Gracias a ellos A donde he llegado La verdad Gracias a mis suscriptores Que estoy en donde estoy Y es por eso Que también quiero seguir Haciendo O haciendo Perdón Quiero seguir haciendo directos Ya sea bien De creative destruction Porque también hay gente Suscrita de creative destruction Hay gente suscrita De free fire Mucha gente Bueno Más o menos Gente suscrita De free fire Que todavía Pues bueno Está aquí suscrita A mi canal Esperando a que juguemos Free fire De pub mobile Y de De fortnite Entonces bueno Voy a intentar chicos Voy a intentar hacer todo Vale Voy a intentar hacer todo En determinado momento Pero por el momento Vamos a quedar así Ok Y pues bueno Más adelante también Espero no sea en un futuro Muy lejano Poder traer esos sorteos También que mis queridos Confitones Me han estado pidiendo Bastante Que por qué no sorteo Tarjetas de google play Que por qué no sorteo Tarjetas de google play Para el free fire Tarjetas de google play Para Para el Creative destruction Bueno No sé si alguien juegue Creative destruction En celular Pero bueno Creo que la mayoría Han de ser Para lo que es El free fire Y pues bueno Obviamente hay gente Que utiliza mucho Los juegos de móvil Y que pues bueno Quieren comprar el season pass Y todo este rollo Pues bueno También les voy a sortear Ese pedo Y traer también Obviamente sorteos De pases de batalla Vale De pases de batalla Tanto del fortnite Pases de batalla Del free fire Pases de batalla Del creative destruction Pases de batalla Pues no sé De los juegos que suelen jugar Y que no sean Así como que muy elevados Vale Y que de alguna manera Los puede disfrutar Pero ojo chicos Ojo No les estoy diciendo Que va a ser mañana Vale Si yo veo Que en este caso Pues bueno Apoyen bastante Lo que son mis videos Porque pues bueno Ya de acuerdo Esto depende también Mucho de ustedes Vale Esto depende también Mucho de ustedes A que apoyen Lo que es este El canal Que apoyen los videos Y pues bueno De esa manera Que vayan ahí dejando Ya saben Su pinche super like Y su like Ayuda bastante Entonces pues bueno Ya en un futuro No muy lejano Espero traer Todos esos sorteos Para toda esa bandita Que son mis suscriptores Que los quiero muchísimo Y que ya me voy a enfocar Así al 100% En ustedes chicos Me voy a enfocar En 100% con ustedes Y este Pues bueno Voy a tratar De consentirlos En lo más que yo pueda De acuerdo De lo que esté Dentro de mis posibilidades Muy bien Y la verdad ¿Por qué digo De esto De lo del Fortnite? ¿Por qué digo Del pase de batalla De Fortnite? Decir Ay no mames chavis Pase de batalla Del Fortnite No mames we Si eso está bien Pinche caro Pues bueno Aparentemente está caro A mi realmente Se me hace algo caro Pero no tan caro Por ejemplo A apenas no sé Que día estuve viendo Según lo del pase De batalla Normal Bueno creo que es normal A lo mejor me equivoco Si me equivoco Por favor Corríjanme Pero Creo que el pase De batalla Costaba alrededor De casi ¿Cuánto costaba? 900 900 Creo que sí Creo que costaba 900 Monedas de estas De Fortnite No sé cómo se llaman Entonces costaba Alrededor de 100 dólares O de 5 dólares Perdón O 10 dólares Un pedo así Costaba lo que era El pase de batalla Entonces la verdad Les voy a ser sincero Yo tengo un ingreso De un partner Bueno no partner Tengo un ingreso Obviamente De los links Que están en mi otro Que están en mi otro canal De tutoriales Yo tengo un ingreso De ahí Entonces pues bueno Igual sería nada más De juntarlo Y en cuanto lo tenga Pues obviamente Luego meter Un sorteo Vaya De este tipo Pero bueno Eso ya se los estaré comentando Más adelante Muy bien Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el video Del día de hoy Así lo vamos a dejar Así vamos a dejar Lo que es Digamos los itinerarios Así va a quedar Los itinerarios O la forma de subir El contenido De ahora en adelante Aquí en el canal Y que pues bueno Ya saben que me voy a enfocar Al 100% En mis suscriptores Que gracias a ellos Estamos donde estamos Y que pues bueno Obviamente Ha habido muchísimos cambios También gracias a mis suscriptores Muy bien Así de que Pues bueno chicos Vamos a dejar hasta aquí Lo que es el video Espero que me apoyen bastante Espero que me apoyen bastante De aquí en adelante De verdad Porque se los voy a recompensar Sinceramente Se los voy a recompensar Y no porque va a ser De ahora en adelante Sino creo que se merecen La recompensa Desde tiempo atrás Y que no lo he hecho ¿Vale? No lo he hecho Pero espero ya poderlo hacer En estos días O bueno de aquí en adelante Poder recompensarles Todo ese apoyo Que siempre Me han estado dando Muy bien Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besme su fish Y nalga derecha Yo soy el Chavis Y hasta la próxima Confis Recuerda seguirme En mi página de Facebook Y en mi canal de Twitch Que los van a encontrar Aquí abajo En la descripción del video Y que bueno Prácticamente En la página de Facebook Es donde tengo más contacto Con todos ustedes No manejo Twitter No manejo Instagram Bueno El Instagram lo tengo Nada más porque el pinche Mau Porque el pinche Mau Tiene Instagram Y por ahí me comunico con él Pero nada más Por eso tengo Instagram Pero no subo absolutamente nada Entonces no tengo Twitter No tengo Instagram No tengo Bueno me gustaría crear Snapchat Pero creo que nadie maneja Snapchat Así de que sin mi pedo Pero bueno En mi página de Facebook Es donde tengo más contacto Con todos ustedes Muy bien Así de que Pues bueno Ahora sí Nalguitas De bebé Que les gusta Andar apoyando Al pinche tóxico Del Chavis Al niño rata Del Chavis Así de que Nos estamos viendo chicos Cuídense mucho Y hasta la próxima Chao chao A huevo No mames Ya soy de la banda De los niños rata Carnal A huevo chinga Así me agrada Pinche actitud Todo se puede en esta vida Ha 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 ha